Toda puta tarde jugando en Fracture y abrís No hay más mapas Socorro, no quiero ¿Cuál me elijo? Si no, me elijo este, ¿cuál me elijo? ¿El qué? De personaje Tienes a Fenix, a Sage, a Soba Y a Jet, ¿no? De personaje, whatever you want Pues... Soba Guatemala Mira, vale, pongo Soba, a ver qué pasa Con Soba tienes Un arco, ah, este es el del arco Este es el del tutorial, vale, este sé cuál es Sí, pues Tienes el arquito para ver dónde está la peña Ya no hay que... Yo sé ¿Qué te vas a poner? ¿Un aleatorio? Y ya está Yo es que siempre he usado El de fuego y claro, siempre he ido quemando a la gente Sí, y está feo, ¿eh? Sí, sí, está feo ¿Tú jugaste conmigo o no el día ese? Sí Eh, hola Reis, muy buen día, muy buen tardes ¿Qué pasa? Iba quemando a todo el mundo, tío, ese día Eso era increíble Gente, eh... Sky es juger Va de verde, let's go Venga, por favor A ver, random ¿Qué me ha tocado? ¿Qué me ha tocado? Nada Neón Buah Todo random Está bien, la verdad Sí, sí, pero todo random No te voy a engañar, que una Viper en verdad hubiera venido en todo Ya, o unos humitos Sí Yo tengo un perrito Tengo un can Pero tienen un fénix Confiemos en que no sepan usarlo Confiemos que el fénix sea malo Confiemos que el fénix sea malo El 7-0 12-12 13-12 Tío, pero es que ha sido una locura La partida anterior no paraban de rushearnos desde todos los lados, tío Era full rush A ver, yo os sigo a vosotros A ver, que guapo No sé, no sé, es que yo no sé dónde ir Os sigo Tú, hasta que no veas que pone 10 Tú tienes que dar así paseos en las tirolinas Tengo un can ¿Qué quieres? A ver ¿Vais todos para atrás? ¿Por qué? ¿Cómo se vio las tirolinas? ¡No! Que me mato Ven, ven Crampus, calma Ya, la buena o qué No, menos Toledo, ¿pa' qué tirar esto? ¡Uy! ¡Corre, per! Dale, per Soy him Yo no tengo la Spike, ¿eh? Planta la, planta la Toledo, Toledo, Toledo No tengo la Spike Me mato He cargado uno Eh, aquí hay otro He visto Ay, tengo que imprimirla a mi mamá Para asignar a la madre Planta, glory ¡Uy! Aquí hay gente, tío Buenísima Toma Queda un enemigo Vamos Y este mal que parece que está jugando al Red Dead O sea, va corriendo con la pistola ¡Uy! Detienes ahí Foto Ah, pues no Campealo, campealo Vale, se ve la foto No me queda la otra Me ha jugado bien el Fénix Saben jugarlo Oh no, un Fénix se sabe jugar Increíble Bueno Oye, está el puto por ahí No, no está el puto Le podemos invitar ¿Con qué voy? ¿Con pistola o con su fusil? Sí, ahora A ver Hay gente que no se pilla burritos Yo me los he pillado Ahora tienes que pillarte algo barato Es su fusil, ¿no? Es lo que te pone mínimo para la próxima ronda Pues te tiene que poner por lo menos 4.000 Para la próxima ronda Si te pone menos de 4.000 No pilles Pues entonces no pilles Lo que pasa es que con Bruno Le metemos en llamada Va a ser un poquito pesado Le bajamos los nervios No te preocupes Como Bruno es domingo No se mete en punto, ¿sabes? Enemigo en B Joder Estas dos de España Por aquí Simple y sencillo O sea, eres pesado hasta luego Puedes coger tus cosas ahí No, aquí hay un tío ¿Dónde? No, este ya se ha cargado No El de ahí arriba no me lo había cargado No me había dado 10 Ah Me han echado 3 de 14 Aquí arriba que había Ah, la has pillado tú Aquí está jugando Aquí estaba jugando No tengo ni idea ¿Qué cojones lo estabas haciendo? A ver Te digo la verdad Que está haciendo desfusando Corre Corre No corres tanto No, no, le da tiempo Le da tiempo Me he corrido demasiado No, se ha corrido Está feo Tenía que hacer el chiste Vale, ahora te puedes pillar Los muritos grandes Los escudos, perdón Es que yo les llamo murito Vale, vale Y eso Que te quede con no Pero ¿Vas borracho o qué? No, no, no Es por eso Voy a coger más banda Voy a dar Igual la he liado Pero no lo sé En plan Que llevo sin jugar Un buen rato Estaba Vamos abajo Vamos abajo No está el Fenix Trayhard Cuidado Bueno Que tenga cuidado Buenas noches Buenas noches No me lo puedo creer Y me mata a mí Hay 3 tíos Y me mata a mí Me pasa siempre Se acabó la tontería Me he tuneado yo solo Era el Fenix Campera Venga ya tío 106 Es la réplica Pero 106 Yo le he metido Solo queda un jugador Yo le había metido ¿Cómo le he metido una bala a pecho A punto de la cabeza? ¿Qué? Mira si tiene Twitch el tío ese Vamos a hacerle streamer Sniping ¿A quién? Al Jesús Pro Al Twitch Claro Pero estará streamerando ahora No sé Pero podemos probarlo Si está haciendo Strip Dive ¿Qué ha dicho? Bueno Ya sabéis Cada uno a lo suyo Y los arrollaremos ¿Qué dices bro? Que si vimos que Que si vimos que Lo increíble Lo bueno que eres Lo increíble que Es furro Es furra ¿Cómo que es furra? Tiene stream Está haciendo stream Si alguien tiene dos pantallas Que haga un poco de De leak Streamer sniping Streamer sniping ¿Dónde es streamer sniping? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Toledo, Toledo No haces streamer sniping Toledo, cabrón Sin cargas Mi definitiva no está lista Lleva 26 Ahora no está en streaming No, pero para que os habéis hecho los dos Sin cargas Es distinto Yo voy a ir saltando Y he de ir andando No Ah, me rentiza eso, tío No hay level tactics Remember El arco No hay level tactics Pero por algo es un clásico Super high level tactics Remember Stay out of fire Super high level tactics Pero vamos Pero vamos por detrás Vamos por detrás Hostia Me rompo la economía Cada dos por tres No puedo comprarme armas Ser super es una mierda Da igual que super cojas Ojo Que Clorin va a primera Vamos Pues chicos Si yo voy a primera Si va mal la cosa Haceros replantear la cosa Allá Vamos Va corriendo Va corriendo Va corriendo Va corriendo Va corriendo Va corriendo No mames Que me matas Dale, dale ¿Cómo que te mato? Nada, nada Vale Está a los tres Tú La Sage va a 99 de vida A menos 99 Muerta Si es que está ahí No le doy Abajo Tira abajo Te irán por detrás Vete para atrás Esperadles que suban Madre tú Tremendo bocadillo Crampo Se nota que viene De teca los dos Se nota mucho ¿Por qué? Vas corriendo Vas corriendo Mientras te disparas Este juego no es igual Vale, vale Es que a ver Una cosa es Agacharte Que la crosshair No se va Y otra cosa es Ir así Eh pues yo le doy así Más headshot Que otra cosa Pero son laggis Te lo juro Ojo Me llevo a estas No voy a ver ¿A qué? Si tiene menos balas Ah no mames No me llevo a estas Si le he disparado Le he disparado Para demostrarte Lo de correr No hay forma de ir sneaky Tío Si ya da igual Dale, dale No, me has tocado ¿Quién me ha matado a mí? Sage se sentía ¿Cómo me ha matado a Sage a mí? Eh, yo no he visto Hostia Al lado derecho En la derecha Tenéis gente ¿Qué es este del propósito? Solo queda un fugario Por detrás Por todos lados ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pero si es que encima La race no se ponía Delante mía Para curarla Vale Vale Los participantes No pueden Streamear XD ¿De los qué? Eh Lo del concurso Los participantes No pueden streamear ¿Ala y eso? Ah no sé ¿Qué concurso? Supongo que para Supongo que para Lo de Maximus O sea Para que solo vean a Maximus Vamos Está feo tío Un poco de promoción Me da igual Un poquito de promoción Yo fui un participante Me da igual Tienes uno arriba Y el otro te va por ahí Enfrente Creo Se le cae todo el rato Pero no sé si dicen Que es el picho Al menos me ha caído Viento Muéstrame el camino Oye Un 12-0 No Por favor Hombre ¿Cómo que un 12-0 no? Estás jugando con un man Que ahora mismo va medio mareado Es la primera play No puedo hacer nada ¿Queréis irme? Vengo Venga Es que Casi Que no nos cargamos A ninguno Venga 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 Está en tu entorno Me he quemado con tu shit No tengo yo la Spike La tienes tú Ven, ven, ven La tengo yo Dime ¿Dónde estás planta? Ven aquí ¿Aquí? Ven, ven, no ¿Dónde estoy yo? Sigo la pista Toma hijo de puta Una culita Por favor Ahora mantengo la Spike Y mantengo la 4 Tú estás A curarse Equipo Gracias Cuidado la La espalda Perfecto Se acabó la tontería No Eh, o va Vigilas por ahí ¿Qué arma es eso? ¿Dónde? Solo queda un jugador ¡Hijo de puta! ¡Vamos a mi mundo! Todo esperad a la Spike Nada, por lo menos Que nos guarden No os pongáis cómodos Que no hemos acabado Pues nada Y si les esperamos Son full tryhard Acordaros No, ¿verdad? Full warro Te imagino Sin cargas A ver Viendo que lo vamos a ganar Sin cargas Nos lo podemos tomar un poco Ahora Eh Yo he comprado Tío Soy bo ¡Halcón va! Buenos días Pajarito Saluda al pajarito Tú strange Que nos estén cubriendo el punto Tío Justo me hablas ¿Vecías? Está la reina ahí Un tiro Ahí Los tengo El fénix vendrá por detrás Cuidado Sí, por aquí Justo Defiende tú por ahí Solo queda un jugador ¡Una polla como una olla de grande! Me cago en 10 Oye, si nos rendimos ya No soy médico Pero sé curar balazos Avisadme Si necesitáis ayuda ¿Cómo os sentimos o qué? ¿Os sentimos? No vuelvo a jugar con esta persona Mining de significado es Me aning ¿No? En inglés Yo prefiero jugar En plan Ya vamos 9-0 ¿Qué más da 9-0 que 13-0? Actores Vale, vale Pero es un sneak, eh No, no, no Es un sneak Yo voy sin arma Mantén el Eh, bueno Mierda He tirado lo que sea Pero bueno Hay alguien ahí Cuidado Sí Y está de puta, tío Eh, ¿dónde estás? Vale, voy Estoy a 11 Estoy a 11 de vida, eh Si corres Igual te puedo curar Corre, corre, corre Cuanto más mejor Ahí, ahí Apura, apura, apura Fuck ¿Qué hacemos? ¿Nos mareamos? ¿O qué? Nos mareamos En plan Vamos dando vueltas Sin que nos pillen No, nos campeamos Bien, por aquí Por aquí también Has visto a alguien Quedan 30 segundos ¿Plantamos o qué? No, porque están por ahí No, porque están por ahí Enfrente ¿Dónde están? ¿Dónde están? Pegao ¡Ah! ¡Me has pegado a mí! ¡A mí también! Culpa tuya Quedan 10 segundos ¡El jugador ¡Ah! 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 Spike soltado en B La Spike es mía ¡Ah! ¡Madre mía, tú! Me imaginas que me los cargo ¡Una, qué guapa la animación Con el robot ¿Queréis un consejo? Que no os disparen 12-0, eh Yo lo veo Yo lo veo, eh Les decimos que se rindan ¿Cómo me agacho? Sin cargas ¡Ay, Dios! Con el control Ah, vale Mi primera partida Bueno, mi segunda partida Aquí, eh We are no hitters, sorry ¡Se acabó la tontería! ¡Hostia! ¡Así se le han perdido! ¡Campeale, campeale! No, no, hay tanto ¡Hostias! ¡Qué ratón! ¡Me ha cegado! ¡Me ha dado! ¡Qué ratón! ¡Me ha cegado! ¡Se va! ¡Se muere! ¡Me has hecho maldito! Yo descargo balas Ahí como un desgraciado ¡Vamos! ¡Ahora! ¡No lasco! ¡Vuelan a la luz! ¡Vuah! ¡Vuah! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale! ¿Sí? ¿Quién es? ¡Sí! 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 ¡Ah! ¡Pillo de puta! ¡Vamos asaltando! ¡Mameo! ¡Mira! ¡Ya lo tengo hecho! ¡A más roja! ¡Fin! ¡Generé, he recibido dos... ...dos palcos! ¡Qué puta madre! ¡Eh! ¡Toledo! ¡Ya! Ven, ven! Tienes la spike, ¿eh? ¡Vamos! ¡Toledo! ¡Toledo! ¡Ven! 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 ¡No hay terror! ¡Enemigo es! ¡Ah! ¡Ven! 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 Un jugador Ya no la tiene Que campera Ahora tiene ella la Odin Increible Vamos, tirate una Odin Arriba, arriba Ahí Uy señor Si básicamente va a hacer ruido ahora Hostia, ahora si que no tengo nada Oye, esto no se puede reducir, yo creo que si, no Que no se puede reducir Tio, porque no juego asi en las partidas Que podemos ganar, porque juego asi en las partidas Que obviamente no vamos a perder Necesito armas No Eh, pero no es 13-0 Una sortie Nadie me compra una sortie Seas bobo, compratela tu No tengo dinero ni pa mi Las has pillado tu, eh Los estoy pillando un morbo asi He escuchado un grafiti, lo has tirado tu No, vienen por ahi, ahí esta, ahí esta Ahí esta, ahí esta Que yo tambien tengo alconcitos, bro No Que cerdo fascista Treinta, seis, sesenta Eh, Fénix Alconcito Tu quedas mi pico en tu culo Adiós ¡Hala de puta! Como me ha podio dar tantas balas Yo no sabia ni donde estaba disparando Imagínate Es que el puto muro, tio Que coño ¡Ja, ja, ja, ja! Spike planta Enemigo a la vista de la Solicita empurra Relaxmente, soy pro player a esto Esto se es de montón, te imagino Insulgency Punto decisivo Aún no me ha fallado ningún cachivache Habrá que celebrarlo Bueno Y el precio donde se pone Aquí Pues ya tengo, ya se como se pone Lo de los bots Florín Ya tengo para montarlo Ole Te digo No hay nadie en Bebobos Estoy, estoy Estoy yo también Vale, no sirve para nada Corre Vale, que no hay nadie Me cago en su puta madre Campero de mierda Nada F La espalda Ah, pues no Los atacantes ganan No se merecen un GG Por tryhard He quedado por encima del GG Yo ya me doy por satisfecho Está bien, está bien Yo no tengo ni idea Ah, yo también Mira, Florín, has quedado de MVP Sí, así de mal ha ido la cosa Sí, así de mal ha ido la cosa Eh, que yo estoy siendo muy mal últimamente O sea ¿Qué va? Sí, 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 no Te lo juro Todas mis perdidas ¿Le digo al puto que se venga o no? No 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 Se puede poner pesado en cuanto a la música Si le metemos en Discord Pero si no, no El silencio, eh Es el PRGG Ya hemos jugado alguna vez con él Ya no sé Pero como ponga música, el silencio Así de claro O sea, yo te había avisado A ver si le puede silenciar a mal Yo con el Discord soy muy sensible